Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Una mujer en estado de embarazo dio a luz dentro de un tachi en el municipio de Arauca. Cuando iba en el vehículo, la sorprendieron los dolores y no alcanzó a llegar hasta el Hospital San Vicente. El conductor y el esposo de la mujer atendieron el parto. Una mujer en estado de embarazo dio a luz prácticamente en un vehículo de servicios público en el municipio de Arauca. Alex Maldonado, conductor del móvil número 047, narró cómo sucedieron los hechos. Hubo un momento, como se dice, desesperante, porque yo la recogí a ella en la perra de lucha y el señor, el esposo de la señora, me dice que la lleve rápida al hospital. Y pues yo lo llevé y la muchacha nos demostraba si tenía los dolores, pero en el momento de que ya menos de mitad camino, la muchacha empezó a gritar desesperadamente del esposo de ella también. El profesional del volante dijo que la reacción que tuvo fue de llevarla a la clínica Santa Bárbara de Arauca, que era el centro asistencial más cercano. No sé cómo volteé a mirar hacia atrás y ya se le miraba la cabecita a la niña, ya venía saliendo. Entonces yo la primera reacción que tuve fue, lo más cercano fue para la clínica para que nos prestaran la ayuda y nos bajamos, apenas llegamos con el esposo nos bajamos y gritando y eso, pidiendo ayuda para que ayudaran a atender la señora. Y ahí salió una doctora y nos prestó la ayuda, con la ayuda de la doctora y del marido. Fue rapidito que nació la niña, porque es que ya la niña venía prácticamente afuera, ya se venía saliendo. Según Ales, el esposo de la mujer embarazada se desesperó en el vehículo de la angustia de ver nacer a su hijo dentro del automotor. No, muy desesperantes, tanto como a mí, porque yo nunca me había pasado una cosa así, tanto porque el esposo y la acompañante que venía con la muchacha desesperados gritaban. El esposo de la muchacha en el carro desesperado se me paró, casi se me monta en el volante, yo me tocaba calmarlo porque no me dejaba manejar. Yo pues en el desespero, la primera que me vino a la cabeza fue en la clínica para poder prestarle la ayuda porque miles de cosas malas me pasaron por la cabeza cuando yo le miré a la niña que ya venía saliendo. La mujer embarazada dio a luz en el puesto de atrás del taxi. Ahí en la parte trasera, sí, ahí mismo cuando llegamos a la clínica salió una doctora y la acostaron a ella ahí, la acostamos en la silla de atrás y ahí prácticamente ahí nació la niña, la bebé. Gracias a Dios todo salió muy bien. El conductor Ales Maldonado ha estado muy atento sobre la salud de la pequeña. Pues no habían podido localizarlo, anoche fui al hospital y como las muchachas las tenían todavía en la sala de cirugía, yo fui la doctora medio que para allá no dejaban ingresar personal. De esta manera pues yo espero que pronto el papá, yo le dejé mi número cuando la dejé allá, llame, llame para poder visitar a la niña y verla mejor. Según Ales Maldonado, los galenos del Hospital San Vicente le han informado que la niña se encuentra en perfectas condiciones de salud. La niña me dijeron que estaba bien, gracias a Dios, que todo, ella estaba muy bien y la mamá también, estaban en recuperación y ahí. El conductor del taxi espera ubicar a sus padres para poder visitar a la pequeña que nació dentro del taxi que él conduce.